Me llamo Fernando Solís, Lara, tengo 56 años, soy valdiviano y siempre me gustó la radio desde chico, desde muy pequeño. Empecé a trabajar en radio cuando estaba en cuarto medio en el año 83 en Valdivia. Pero la verdad es que empecé en Puerto Montt, en la primera radio, se llamaba Coral. Luego en Valdivia, el mismo año, a 400 kilómetros más o menos de la ciudad de Puerto Montt, en mi ciudad natal empecé a trabajar en Radio San Sebastián, Los Torreones, Pilma y Quién. También trabajé en la radio Baquedano, que fue una de las pioneras en la radiodifusión en el sur de Chile. Y me gustaba la radio, no sabía por qué en realidad. Siempre me gustó la música, ver cómo la gente comunicaba y todo eso. Y luego me vine a Santiago, a la radio Futuro, que estaban haciendo, luego a la radio Nacional, que estaba ahí mismo, era la misma empresa. Y de ahí me llamaron de la radio Andrés Bello y ahí tuve un crecimiento enorme en lo profesional. Luego empecé a trabajar en Televisión Nacional. Y de ahí, a poco tiempo, pasé a Radio Concierto y Radio Futuro. Después seguí en Cooperativa, me fui a Cooperativa por un par de años. Y empecé a trabajar en el grupo Iberoamericana Radio Chile en el año 2000. Y ya llevo 22 años trabajando ahí, en la FM2 y luego en la ADN Radio Chile. Y también trabajo para Fox, para algunas radios fuera del país. Más que nada colaboraciones y experiencias para conocer un poco la cultura de esta América muy diversa. Yo la verdad pienso que la radio es como una hermosa mujer. Uno se enamora de ella y te enamoras sin saber ni explicar por qué pasa. Pero es una cosa que luego, cuando uno va avanzando en el camino de la radio, se da cuenta que tiene que ver con la disposición de servir. O sea, yo pienso que la radio está ligada absolutamente al servicio. O sea, primero porque tú renuncias a una serie de cosas que podrías hacer en tu vida personal, en los días de fiesta, el Año Nuevo, la Navidad. Y estás en la radio, estás entreteniendo a la gente, sirviendo, informándoles. Y entonces para eso hay que tener, yo creo, una gran capacidad de dar, de entregar. Porque uno, bueno, aparte de que puedas recibir un sueldo, ¿no? Porque es un trabajo para muchos. Entonces, en realidad lo que estás haciendo es servir, o sea, entregar a la gente información, como te digo, entretención, educación. Por lo tanto, creo que esa es la gran magia de la radio. Está hecha para servir en catástrofes, en momentos de alegría, en momentos de orgullo del país, cuando hay un partido de fútbol, cuando hay un evento. En fin, la radio está ahí. Y los que hacen la radio están para los que la escuchan, o sea, están a disposición del público. Yo creo que ese es el corazón. Y para hacer eso hay que tener mucho amor. Esa también es una de las características. Bueno, yo sé que se va a enojar mi profe, mi mentor, digamos. Cuando yo tenía como 16 años, Gabriel Salas, una de las grandes voces de nuestro país, y que fue inspirador para mí. Iba a la ciudad de Valdivia, porque él es de allá, pero trabajaba en una de las radios más importantes del país, que era Radio Concierto. Entonces, siempre me exigía, me decía, tienes que pronunciar bien, tienes que hacer tal cosa, tienes que, por favor, no te preocupes, preocúpate del idioma, del inglés, en fin. Y un día, yo, joven, no entendía mucho, y me dice, sabes que yo creo que ya, te he dicho tantas veces que mejores y que hagas esto y esto otro, y yo creo que a lo mejor no tienes vocación para esto, me dice, y yo creo que deberías a lo mejor buscar otro camino. Y eso fue muy fuerte para mí, porque si no me hubiera dicho eso, no me hubiera dado cuenta que tenía que hacer lo que más pudiese hacer para avanzar y crecer en lo profesional. Yo creo que fue un remesón, no creo que él haya sido egoísta, creo al contrario, que fue a propósito, para darme un gran remesón, y decirme, bueno, ¿te gusta o no? Y yo, claro, me encanta, y ahí empecé a mejorar. Hoy somos grandes amigos, yo lo adoro, es una persona maravillosa, pero al mismo tiempo, si no hubiera sido por esa retada, como dicen en el sur, ese reto, ¿no? Me hubiera ido al otro lado, a lo mejor, a cualquier otro camino, pero eso me arremesó. Fue importante y me marcó. Y otra anécdota que me marcó mucho igual fue cuando me llamó Jimmy Brown, de la radio Andrés Bello, para evaluar mi trabajo, y quería que yo trabajara en esa radio, porque tiempo antes había fallecido, lamentablemente, el gran Sergio Silva. Y yo buscaba una voz para reemplazar. Y la verdad, yo pensé que iba con ciertas experiencias en el cuerpo, y cuando llegué ahí me di cuenta que no, así que me mandaron a hacer foniatría, me mandaron a hacer canto lírico, y después de un año y tanto de enseñarme a ser locutor de otra manera más formal, más clásica, recién salí al aire en la radio. Y ellos financiaron todo, fueron muy generosos conmigo, y al mismo tiempo me acogieron como un hijo, entonces pasé a ser un hijo putativo de Jimmy y la Luzmila Ibaturín de la radio Andrés Bello. Y eso me marcó mucho, porque ellos tenían un amor profundo por la radio. Eran sencillos, muy austeros, pero muy cultos y llenos de respeto por la radio. Entonces hacían radio todo el día, y con un amor increíble. Y eso me marcó. Hasta el día de hoy yo les agradezco todas esas enseñanzas, y que me formaron también a mí como un profesional. Así que esas son para mí las más importantes anécdotas. Cienañosradio.cl Guárdalo en tu memoria.